Con inmensa emoción y alto espíritu patriótico de soldado, tengo la honra de hacer uso de la palabra en este solemne acto de homenaje al 86º aniversario de la firma del Protocolo de Paz del Chapo. Para llegar a esta tan anhelada paz, se enfrentaron en una larga lucha fratricida, en una pronta guerra, desde el año 1932 y a lo largo de tres años, dos pueblos hermanos, en donde tanto bolivianos y paraguayos demostraron la valentía y bravura de sus soldados, el gran espíritu de abnegación y sacrificio para defender ese pedazo del suelo chaqueño en conflicto, pasando a constituir así la guerra del Chaco como uno de los capítulos más dramáticos de la historia de nuestro continente. Cabe destacar que la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay no fue considerada como un hecho aislado en la historia americana, porque afectaba al resto del continente y provocó la intervención de la sociedad de las naciones. La zona en disputa era reclamada por Bolivia como parte del antiguo Alto Perú, basándose en la posesión efectiva de la región y en sus derechos históricos, pues la real audiencia de charcas había unido el Chaco al Alto Perú, el cual con la independencia había tomado el nombre de Bolivia. Paraguay, por su parte, aducía la antigüedad de sus puestos avanzados en la región y su acción misionera en la época colonial. La legalidad de las pretensiones paraguayas se podía hacer llegar al mismo origen de la colonización del Alto Perú que se realizó desde Asunción. De esta manera, debemos comprenderlo y encuadrarlo como la culminación en forma violenta de antiguos conflictos regionales, de enfrentamientos por una mala o mula de marcación fronteriza desde la época de la colonia y también como el resultado de una acción de los intereses comerciales de compañías petroleras en la zona ante la presunta existencia de petróleo. Esta cuestión oscureció las relaciones entre los países hermanos de Bolivia y Paraguay a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Por todo lo expuesto, inició el conflicto bélico en el año 1932 en un teatro de guerra de singulares características por el terreno árido y sin vías de comunicación en ese entonces donde dejaron sus vidas más de 60.000 bolivianos y otros 30.000 paraguayos hasta llegar el día 12 de junio de 1935 fecha de la firma del protocolo de paz en un momento oportuno para ambos países que se encontraban con sus economías devastadas sus reservas humanas disminuidas en alto grado haciendo ya difícil apoyar el accionar del ejército en campaña que en caso nuestro del ejército paraguayo operaba en un ancho frente con sus líneas de abastecimientos y comunicaciones ya sumamente alejadas de sus bases iniciales. Cabe destacar la brillante participación que tuvieron aproximadamente 50 oficiales voluntarios rusos que se alistaron en las filas del ejército paraguayo quienes desempeñaron gran papel con las tropas paraguayas destacándose por su bravura y valentía como lo fue el mayor Basilio Oriés de Cerebiacov quien en la víspera del amanecer de la retoma del Fortín Boquerón expresó a sus soldados lindo día para morir para luego más tarde ese día 28 de septiembre de 1932 en el asalto a un nido de ametralladoras encontraron la muerte. En el protocolo de paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 Bolivia y Paraguay se comprometieron a cesar definitivamente las hostilidades iban a resolver por cuestiones directas o por arbitraje la cuestión del Chaco ajustándose en base a los instrumentos diplomáticos y se establecieron de común acuerdo las bases que servirían para las posteriores tratativas definitivas de paz siendo firmado y avalado por estas ilustres personalidades los ministros de Relaciones Exteriores Luis Triar de Paraguay doctor Tomás Helio de Bolivia doctor Carlos Avedra Lamas de Argentina doctor José Carlos Macedo Suárez de Brasil además de otros diplomáticos y distinguidos invitados de esta forma las partes contratantes solicitaron a la comisión de mediación el envío inmediato de una comisión militar neutral al frente de las operaciones esta comisión estuvo conformada por representantes de los ejércitos de las seis naciones mediadoras Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay y tuvo la misión de hacer efectivas las medidas de seguridad instituidas por el mencionado protocolo e impedir la reanudación de las hostilidades antes de poner en práctica las medidas de seguridad estipuladas en el protocolo la comisión militar neutral determinó las posiciones ocupadas por los ejércitos desligerantes al firmarse el protocolo en la ciudad de Buenos Aires no permitiendo avanzar más allá de las líneas alcanzadas a las 12 horas del día 14 de junio de 1985 momento en que efectivamente cesó el fuego en el frente de la talla tanto la ratificación por parte de los congresos de Paraguay y de Bolivia como las medidas de seguridad preliminares se efectuaron dentro de los plazos establecidos mientras tanto la comisión continuó su cometido de demarcación de las líneas intermedias subdividida en dos comisiones presidida la del frente paraguayo por el general Fuentes de Chile y la del lado boliviano por el general Campos del ejército uruguayo en esta fecha memorable quisiera aprovechar el momento para destacar la participación de militares uruguayos y rendir un homenaje a aquellos que conformaron la comisión militar neutral a partir del 12 de junio de 1935 hasta su disolución el 4 de abril de 1938 el general arquitecto Alfredo Campos coronel agrimensor José Trabal capitán José Felipe Batista el capitán Raúl Garloco es digno de mencionar el primer acontecimiento más emocionante tras la firma al protocolo de paz el día 18 de julio de 1935 en Villamontes se produjo el primer encuentro histórico entre los dos conductores del ejército en campaña en donde se estrecharon la mano por primera vez y un efusivo abrazo estos gestos no podía haber surgido de quienes llevaron un odio en el alma porque estos pueblos nunca fueron enemigos irreconciliables al momento del brindis el entonces general de división José Félix Estiradilla levantando la copa expresó general Peñaranda aprovecho esta circunstancia feliz para honrarme en declarar en nombre del ejército paraguayo que vuestro ejército con el que hemos combatido durante tres años es sin duda uno de los mejores y más bravos del mundo una salva de aplausos saludó esta altísima expresión del general paraguayo a lo que el general Peñaranda visiblemente emocionado respondió en los siguientes términos general Estiradilla son profundamente honrosas sus palabras y el ejército de mi patria reconoce también en el vuestro las más altas virtudes militares hemos luchado como hombres general Estiradilla vos conocéis la campaña y los factores adversos que hemos tenido que vencer interpreto el sentimiento del ejército de Bolivia al brindar por el vuestro que es un ejército de verdaderos hombres mi general al retirarse el general Estiradilla de ese primer y ecuménico encuentro desprendió de su cinto una pistola y ofreciéndola en obsequio al general Peñaranda le dijo esta arma fue compañera que no se ha separado de mí durante toda mi vida y toda la campaña nada mejor para mí que dejarla ahora en vuestras manos como un recuerdo personal mío hoy 12 de junio a 86 años de la firma del protocolo de paz conmemoramos esta histórica fecha aquí en la ciudad de Florida en la plazoleta que lleva el nombre del glorioso conductor del ejército paraguayo en la guerra del Chaco mariscal José Félix Estiradilla el mariscal Estiradilla nacido en la ciudad de Caraguataú en el año 1888 ingresó al ejército paraguayo en el año 1910 posteriormente realizó un curso de capacitación en la escuela militar Libertador O'Higgins de Santiago de Chile y luego en la escuela superior de guerra de Francia donde egresó como oficial de estado mayor en el año 1928 al volver al Paraguay fue designado jefe del estado mayor del ejército y luego nombrado comandante de la primera división de la infantería visionando el inicio de un conflicto bélico por el territorio yaqueño desde el año 1932 a 1935 como comandante del teatro de operaciones en el Chaco condujo brillantemente al ejército paraguayo en campaña obteniendo varias victorias con las tropas paraguayas desde Boquerón hasta el Parapití en las estribaciones andinas es digno de mencionar que ya en pleno conflicto bélico en el año 1932 a instancia del mariscal Estiraduria que era el comandante del ejército en campaña el comandante en jefe de la fuerza armada del Paraguay doctor Eusebio Ayala a través de una orden general declara al guaraní idioma oficial de la guerra ordenando que las conversaciones y claves secretas se hagan exclusivamente en este idioma así el idioma guaraní fue clave para el éxito de muchas operaciones militares paraguayas en la guerra del Chaco y tiene un arraigo muy profundo en el pueblo paraguayo dando una identidad única a nuestro país en el continente terminado el conflicto bélico contra el hermano país de Bolivia y con algunas escarangusas políticas internas del Paraguay el mariscal José Félix Estiraduria fue exiliado en la República Oriental de Uruguay en el año 1936 fue durante ese exilio que visitó esta ilustre y bella ciudad de Florida que lo recibió con honores como héroe de guerra albergándolo en su casa particular el compatriota doctor Fernando Avente Aedo quien también fue combatiente en esa guerra al igual que su esposa la señora Carmen Urioste que actuaba como enfermera a los que se han hecho nuestros sinceros agradecimientos al municipio de la ciudad de Florida por este alto homenaje a la paz del Chaco y a las autoridades presentes lo del y gloria a todos los llamados por su patria y que descansen y que descansan en la eternidad admiración y respeto a todos ellos salvar el honor de la patria es deber del soldado muchas gracias feliz resto de jornada para todos los que se han hecho las de la patria y hacer para todos los llamados la patria de la patria